Música Si la vida es tan graciosa que les parece Si siento que el rapper comience por contarles entonces Es un puto chiste que le dijo una piedra, otra piedra, nada porque me la fumé Me dijeron que me ayuse el Espíritu Santo y a su Santísimo Hijo Jesucristo, no que me mamara el Cristo Y no lo fumo, pienso y luego existo mientras vamos por más pinche pisto Pa' seguir haciendo rap, crudo bomba, te relato la pura puta verdad Traemos mercadela más chida, negro veneno del bueno puto Si insisto puto chapetes contra este maldito animal quedaste extinto Polarizo con el fin de creer, estabilizando la mente Seguí en los solitos de la visión con el tono lunar hasta el desafío Me guía al poder de la realización Unifico con el fin de iluminar, atrayendo la vida Seguí en la matriz del fuego universal con el tono magnético El propósito Me guía a mi propio poder duplicado Si la vida es tan graciosa que les parece, siento que va a haber comienzo por comprarles Entonces es un poco chiste que les dije una piedra, otra piedra, nada porque me la fumé Me dijeron que me ayuse el Espíritu Santo y a su Santísimo Hijo Jesucristo, no que me mamara el Cristo Y no lo fumo, pienso y luego existo mientras vamos por más pinche pisto Vas a seguir haciendo rap, creo de bomba, te relato en la pura puta Verdad, traemos marca de la machida, negro, veneno del bueno Puto, si insisto, puto, chopetes contra este maldito animal quedaste extinto Polarizo con el fin de creer, estabilizando la mente Seguí en los solitos de la visión con el tono lunar hasta el desafío Me guía al poder de la realización Unifico con el fin de iluminar, atrayendo la vida Seguí en la matriz del fuego universal con el tono magnético El propósito Me guía a mi propio poder duplicado Si la vida es tan rasosa que les parecí Siento interrumpir, comienzo por control de sentencias Un puto chiste que les dije una piedra, otra piedra, nada porque me la fumé Me dijeron que me ayuse el Espíritu Santo y a su Santísimo Hijo Jesucristo, no que me mamara el Cristo Inhalo, fumo, pienso y luego existo mientras vamos por más pinche pisto Pasajeros y no rap, creo de bomba, te arreglato la pura puta verdad Traemos marca de la machida, negro, veneno del bueno Puto, si insisto, puto, chopetes contra este maldito animal quedaste extinto Gracias por ver el video